en la cual tuvimos que innovar, se tuvo que hacer un trabajo totalmente diferente en el cual se capacitó a estos emprendedores y pudieron demostrar su talento y pudieron demostrar la comercialización que pueden tener o la capacidad de comercialización que pueden tener no solo a nivel regional sino que a nivel nacional y por qué no decirnos lo que nos permiten las redes comercializar a nivel internacional sus productos. Una ceremonia llena de alegría, de motivación y en donde logramos fortalecer el trabajo en equipo sobre todo y reflejar la importancia de la asociatividad, de la colaboración mutua en donde los emprendedores que son parte de los programas de FOSIS hoy día destacaron y también fueron reconocidos incluso a nivel nacional. Trabajando en apoyo a los emprendedores de la región de ICEN, muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene la exposición por parte del FOSIS y bueno, le hablaba yo que hoy íbamos a compartir y conversar con una guerrera. Tuve la oportunidad de conocerla cuando llegué a esta región y ahí estaban, jovencitas, todos en este trabajo y hoy día la juventud la tienen y la experiencia, por supuesto, de los años. Silvia Delfín Cortés. Gusto saludarla, no le voy a preguntarle el número porque... ¿Para qué, lo siento? Candidata al Consejo Regional. El Consejo Regional la espera, Silvia. Bueno, Rocco, primero estoy muy agradecida de la oportunidad, ¿no es cierto?, que nos ofrece para que contemos nuestras propuestas y saludar a todos a quienes están viendo, voy a decir, por distintas plataformas porque efectivamente hoy día están muchas cosas virtuales. Entonces, no sabemos, o sea, hay mucha gente que se conecta a través de distintos medios, pero estoy bien, estoy contenta todavía, con mucha energía, porque, bueno, obviamente la campaña, esta campaña ha sido algo distinta a las otras y en tiempos de pandemia, ahora que tenemos, que están aumentando los casos de Delta, o sea, todo eso lleva a escenarios en que uno tiene que seguirse inventando, ¿no es cierto?, cómo llegar a la gente, eso es muy importante. Es bueno, Silvia, en cierta manera que nos oriente un poco, después nos damos un tiempo para la campaña indiscutiblemente, pero un par de minutos de lo que está pasando hoy día, de lo que vamos subiendo y de lo que tenemos que preocuparnos para que esto no continúe. Mire, yo creo que efectivamente los casos están aumentando, pero hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero, autocuidado. O sea, yo creo que el usar la mascarilla, el lavarse las manos, el ventilar las casas, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, eso es muy importante. Pero tan importante como eso es también la vacunación. Y en este momento la dosis de refuerzo la tenemos un poco baja. Entonces, la invitación es a seguir, ¿no es cierto?, practicando las medidas de autocuidado, pero también responsablemente ir a vacunarse. Y nosotros tenemos hoy día cinco lugares donde se pueden vacunar. Entonces, yo creo que todos tenemos que cuidarnos, esto es una responsabilidad colectiva. Yo creo que llegó el momento de dejar de ser individualista y efectivamente pensar más en los, además de pensar en uno, pensar también en los otros y la importancia que tiene que estemos todos vacunados para el efecto rebaño. O si no, si hay unos que están vacunados y otros no, entonces igual vamos a tener problemas. No sé cómo está su memoria, pero a lo mejor la voy a sorprender. Yo tengo una prima que se llama Betty. Yo estaba conversando con ella en Santiago, me dijo, yo tengo una alumna muy comprometida con el ámbito social, que fue alumna mía, y se llama Silvia del Fin. ¿Será la misma alumna de esta Betty? Siempre vamos a estar muy agradecidas de su prima Betty Avila. La profe Betty, yo estudiaba, eran los tiempos que estudiaba nutrición en la Escuela de Salud Pública, y en algún momento de la vida nos encontramos con el padre Pierre Dubois. Entonces, el padre Pierre, él trabajaba en la Vicaría de Solidaridad, y necesitaba que personas le ayudáramos a hacer los cálculos de los alimentos que tenía, que en el fondo entregaban para los comedores solidarios de la población La Victoria y de la José María Caro. Entonces, por supuesto que en los tiempos de la dictadura, ¿no es cierto?, había mucha desconfianza. Éramos cinco personas que no nos atrevíamos a contarle a la profe Betty que nos desaparecíamos de sus clases y de sus pruebas. Pero un día nos llamó a terreno porque ya eran muchas las excusas. Entonces, ahí le contamos que andábamos con el Pierre Dubois en eso. Pero mire, Rocco, yo la otra vez le conté a usted cuáles son las experiencias de vida que a uno la marca. Así como le conté la experiencia laboral cuando había sido gobernadora y cómo eso había marcado mi vida laboral, aquí una experiencia de vida maravillosa porque el cooperar en los comedores solidarios de poblaciones, digamos que estaban en sectores muy pobres en Santiago como la Victoria y la José María Caro, pero ahí lo que uno rescataba, la resiliencia y la fortaleza de las mujeres para sacar adelante en condiciones pero muy, muy críticas a su familia. Y era un ambiente de solidaridad, de camaradería, que era impresionante efectivamente cómo nos apoyábamos y además después nosotros le pedimos a la profe Betty que hablara con la jefa de carrera de enfermería porque también había un problema con las vacunas y los niños. Entonces, yo creo que eso es lo que uno vivió ahí y lo que aprende, sobre todo la importancia que tiene que en los momentos muy difíciles, cómo uno se une y por eso creo que las mujeres sinceramente tenemos sensibilidades muy distintas a las de los hombres y creo que en esta oportunidad este Consejo Regional, que son 14 miembros, que está constituido por una sola mujer creo que hoy día no corresponde a los tiempos y debiéramos hacerlo paritario. debiéramos llegar al Consejo Regional de Aysén en este próximo periodo, 7 hombres y 7 mujeres y espero que una de las mujeres sea yo. Mire, partió este Consejo de ahora, electo, con 3 mujeres. Ya. Quedó una porque en realidad Marcia Rafael se retiró para ser candidata a diputada y Lilian Inostrosa, de Chile Chico, se retiró para ser candidata a alcaldesa y ahora vuelve a ser también presidenta. Pero le sé los espacios a los varones. Sí. Así que, buena la medida, 7 y 7. 7, pues debiera ser paritario. Porque en el fondo... Serían 7 y 8 en realidad. Son 14. Pero la gobernadora es la presidenta del Consejo. Ah, ya. Entonces... Somos 15. 15, ya, pero está bien, porque ya tenemos... Por lo menos la gobernadora representa, nos representa bien a las mujeres. Bueno, para cerrar el capítulo de mi prima, que me gusta mucho recordarla, porque la quiero mucho. Ella es Betty Ávila, pero la primera dietista egresada fue mi tía Berta Ávila. Ya, sí. Ella fue dietista. Sí, es que antes... Lo que pasa es que antes la carrera era dietista y después, entonces, se incorporó un componente muy importante en el cual a mí siempre me ha apasionado, que es la salud pública. Entonces, la carrera empezó a llamarse nutricionista y las carreras pasan a ser... O sea, con este... O sea, pasan a ser parte de la salud pública. Entonces, es carrera de nutrición y dietética. Pero en la nutrición le llevaba todo el enfoque que tenía que ver en aquellos años con la desnutrición, desde las determinantes sociales y la importancia de la salud pública en ello. ¿Usted por qué quiere llegar al consejo? Se requiere mucho tiempo de estudio, se lo puedo decir con propiedad. Hay que dedicarle casi el 80% de la vida de uno a eso. ¿Usted tiene algunos ejes, algunas ideas, algunas plataformas, algunos programas? Cuéntenos. Sí. Quiero ser consejera regional porque creo que tengo experiencia en lo laboral, en lo profesional. También conozco cómo funciona la administración pública en la región, que es media compleja en algunas cosas. Y siento que, si bien es cierto, este consejo regional y los otros se han dedicado bastante al desarrollo productivo y económico, que por supuesto que son súper importantes para la región en sí, pero yo creo que estamos al debe en el desarrollo social, en el desarrollo humano. Yo siempre digo que el desarrollo humano, cuando uno habla de esto de desarrollo, la gente lo siente como algo etéreo. O sea, ¿qué es el desarrollo humano? Por eso yo digo que el desarrollo humano tiene que tener rostro. Y para mí es un rostro de un niño, de una niña, un niño vulnerable, una mujer jefa de hogar, una mujer que forma parte de los PMU, un adulto mayor, ¿no es cierto?, una persona con capacidades diferentes. Creo que hoy día el desarrollo social debiera ser tan importante como el desarrollo productivo y económico. Por eso tengo algunas propuestas que van en ese ámbito, pero también creo que hay un algo que estos consejeros regionales, con todo respeto se lo voy a decir, no desarrollaron una función que tiene que ver con la fiscalización. Yo me gustaría, ¿no es cierto?, cuando llegue al Consejo Regional, impulsar un observatorio para la transparencia y probidad, pero tiene que tener un componente ciudadano muy fuerte, porque mire lo que está pasando hoy día. El terminal de buses de la ciudad de Coyhaique, que fue inaugurado con bombo y platillo por allá por febrero, usted me puede corregir, pero resulta que todavía no funciona. Entonces lo que pasa en esta ciudad, que como ciudadana, ¿no es cierto?, uno no sabe por qué no funciona, porque alguien tendría que dar alguna explicación. Después, por ejemplo, lo que pasó, que lo conversamos en el programa anterior con el ELEAM, que es un establecimiento de larga estadía, que los ELEAM, lo que hacen, ¿no es cierto?, son lugares que dignifican los últimos días de muchos adultos mayores que están en situaciones muy precarias, que no tienen redes de apoyo y que llegan a estos, a estos que nosotros llamamos estos dispositivos. Entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un acabado estudio para ver entonces, para poder construir este ELEAM. Y resulta que el ELEAM se construye, se entrega, han pasado ya casi tres años y tanto, y aún, ¿no es cierto?, no se puede ocupar para el fin que fue creado, que fue creado para acoger a lo menos 70 adultos mayores que lo necesitan con urgencia. Entonces, obviamente, como había problemas, ahí el sector salud, ¿no es cierto?, bueno, llegó el COVID, el sector salud, ¿viste?, considerando que era un espacio muy bien desde el punto de vista de infraestructura, en mejores condiciones, entonces, ahí llegaron, llevaron los policlínicos del hospital de Goyay. Y también, todo lo que hemos escuchado esta semana y la semana pasada con el tema de la barcaza de Chile Chico. Entonces, yo siento que esos tres ejemplos que estoy contando tienen fondos que están asignados del gobierno regional, pero, ¿por qué tenemos estos problemas? Porque yo creo que ese es un ámbito que hay que mejorar, la fiscalización. A mí no me corresponde responderle, pero, de todas maneras, hay una comisión que se llama Seguimiento y Control. El problema es que el gobierno actual ha tenido una gran falla, que es comunicar. Esto está en todas las actas y están todos los elementos que usted dice guardados. Hay un seguimiento, hay un control. Se sabe perfectamente qué pasó con el ELEAM, se sabe perfectamente qué está pasando con el terminal de buses, que a mí me tocó dar las palabras iniciales en el lanzamiento de la primera piedra. Venía saliendo recién de la exploración del corazón, me acuerdo, y bastón en mano llegué a representar al Consejo en esa oportunidad. Y el tiempo de la barcaza de Chile Chico también. El problema es que nosotros, de hecho, hasta los consejeros regionales que ya no tienen periodistas. Hay un barrido total. Cuando llegó Yoconda Navarrete cortó toda la relación con los medios de comunicación. Entonces, no se ha puesto en común la importancia de difundir, como dicen popularmente, con peras y manzanas. Pero usted tiene bastante razón y me imagino que con toda esa fuerza va a arremeser en el Consejo cuando llegue. Por supuesto, y además, yo creo que una de las... O sea, yo pienso que lo que se necesita hoy día, las personas que lleguemos al Consejo Regional tienen que tener para mi... O sea, tienen que tener para mi gusto, digo yo, dos elementos muy importantes. Uno, experiencia. Porque mire, mire lo que está pasando. Tengo entendido, usted me puede corregir, porque uno con esta falta de información y al final uno escucha tantas cosas, tengo entendido que estamos ya acercándonos, ¿no es cierto?, al finalizar el año 2021 y la inversión pública del gobierno regional creo que lleva más o menos un 50%. En todo el país. Bueno, pero es que no... Bueno, un 50%. Pero yo me pregunto, ese otro 50% antes, ¿no es cierto?, se devolvía a las subveres, porque estamos hablando del presupuesto 2021 y el 2022 habrá que tener otro presupuesto. Por una parte... Por el arrastre, dice usted. Por un arrastre, claro. Y el otro problema que yo le veo que hay que gestionar rápidamente lo que va a pasar, yo lo conozco en mi sector, que es el sector salud, ya tenemos un problema con la aposta de la tapera, ¿no es cierto?, la aposta de la tapera, la empresa abandonó las obras por un problema presupuestario y ahí nos quedó una aposta a medio construir, que seguramente... El 90%. El 90%. Pero el próximo año tendrá que volver a licitar como corresponde y seguramente va a tener un presupuesto 30% más de lo que inicialmente era. ¿Para qué le voy a decir lo que va a pasar? Y ya me lo estoy imaginando con el tercer CEFAN que necesita con mucha urgencia la ciudad de Coyhaique, ¿no es cierto?, es el que está emplazado en la población de los glaciares, donde hay una gran cantidad de población y con estos problemas que tenemos, ¿no es cierto?, con el COVID, que el sector no ha podido normalizarse y todavía aún no sabemos cuándo lo va a poder hacer porque lo que está pasando hoy día no lo estábamos imaginando hace dos meses o tres meses atrás, ¿no es cierto?, que habían bajado los casos. Entonces, ese CEFAN, que lo licitamos con mucha urgencia, seguramente lo licitaron y lo tienen que haber dejado esa licitación desierta porque el presupuesto era menor. Hoy día está todo mucho más encarecido, sobre todo en el rubro de la construcción. Entonces, el otro año, cuando se vuelva a licitar, ya no va a costar lo que estaba programado, sino que va a costar mucho más. Entonces, yo digo que el otro año, este nuevo consejo, efectivamente, primero va a tener que leer el programa de la gobernadora Andrea Macías, porque yo reconozco que algunos candidatos no se han leído el programa, porque obviamente ella tiene, digamos, ese programa tiene que cumplirlo porque la gente, ¿no es cierto?, la vota por ese programa. Entonces, por una parte, también hay que empezar a priorizar qué es lo que se va a ejecutar de lo que viene de arrastre y qué es lo nuevo que se tiene que empezar a construir de acuerdo, ¿no es cierto?, a la programación que tengo entendido que tendrá que haberlo por lo menos de cuatro o cinco años atrás. O sea, perdón, de que tenemos una programación de cuatro o cinco años y adelante. Entonces, yo creo que por eso las personas tienen que llegar con experiencia, especialmente en el servicio público, porque ya los tiempos no están para aprender nada, porque la gente está muy aburrida de que sus demandas, ¿no es cierto?, no se cumplan. Al final, es como todos prometemos, pero resulta que nadie cumple con nada. Entonces, al final, eso también desacredita a la política, crea incertidumbre, si los candidatos son serios, no son serios, si lo van a hacer, lo van a hacer, mejor que no vaya a votar. O sea, realmente, todo eso contribuye a un círculo no muy virtuoso de lo que podría pasar en el futuro de las próximas elecciones. La escucho con mucha atención. Yo creo que la gente que está hoy día en el Consejo tiene experiencia, pero no tenía en su mente 18 meses de pandemia, en la cual se nos cerraron las puertas, los trabajadores se quedaron en sus hogares, la situación económica fue caótica y, por supuesto, hoy día, una plancha de cemento, o sea, una plancha de zinc que costaba 10.000, después costaba 40.000. Entonces, cambio, espero que cuando llegue usted al Consejo no le pille otra pandemia. No, mire, Rocco, con voluntad se pueden hacer las cosas. No, si no hay voluntad. No, no, la voluntad está. La voluntad está. Lo que pasa es que usted tiene que también estar con la Contraloría, tiene que estar cumpliendo con toda la reglamentación y la ley es la ley. Entonces, cuando hay que cumplir la ley no se puede, es distinto en el caso de uno que yo estoy en el área privada, pero usted que ha estado toda la vida en el área pública, hay que cumplir a la pie de la letra. Sí, pero mire, yo ahí voy a hacer un punto de inflexión con usted. Yo en la Ceremia de Salud estoy a cargo del programa Adulto Mayor. Mire, si hay un grupo de personas que la pasó mal y la sigue pasando mal en pandemia son las personas mayores. Entonces, nosotros tenemos una instancia intersectorial a lo cual había que golpear muchas puertas porque había muchos problemas, ¿no es cierto? Los adultos mayores hubo que cuarentenarlos, hay toda una situación en realidad que rápidamente tenía que el intersector gestionar. Pero nos encontramos con muchos servicios públicos que la palabra era no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, yo lo que digo que muchas veces, bueno, eso en realidad lo aprendido de mi marido, que en la administración pública es cierto que está escrito de la A hasta la Z prima, pero a veces hay que buscarle, yo digo la vuelta, porque efectivamente nunca, cuando se hacen las leyes, los decretos y todo aquello, nunca habíamos tenido esta pandemia tan larga. Entonces, yo decía, pero hay que ver, hay que consultar, hay que preguntar. Pero lo que no me parecía que rápidamente usted tenía un problema, lo consultaba, no se puede, no se puede, yo decía, pero hagamos el esfuerzo por lo menos de preguntarle a la persona que está a cargo en el nivel central. Y eso se hizo. Claro, pero es un punto crítico también y que en eso sí también hay que dar la pelea de que hay que seguir descentralizando. Ahora, yo creo, el otro día escuchaba una candidata diputada y yo creo que ella tenía razón en lo que decía que hoy día efectivamente nadie por sí solo va a solucionar nada. Por lo tanto, hoy día el Consejo Regional tiene que hacer fuerza con los parlamentarios, tiene que hacer fuerza con los consejos municipales, tiene que hacer fuerza con los alcaldes para que en conjunto solucionemos los problemas que tenemos porque los problemas que tenemos hoy día tienen muchas, muchas aristas que ningún sector por sí solo la puede solucionar. Pero en conjunto todos los incumbentes sí lo podemos solucionar. Bueno, esos son los medios de comunicación hoy día que le llegan al candidato a su hogar a través de los medios de comunicación. Ella es Silvia de Fincortés, el número de usted ya lo vio, se lo puso y le deseo el mayor de los éxitos Silvia y la gente tiene que ir justamente, lo hacíamos en una entrevista con el diputado Calixto, tiene que ir a castigar en la urna o a felicitar en la urna. Si lo hizo bien, cuente con mi voto. Si lo hizo mal, busquemos otro. Así que, usted la veo, la escuchó con la fuerza, con la garra. Ella quiere siete y siete, va a salir ocho y siete. Lo importante de Silvia que tenga mucho éxito. La felicito, mes para nosotros. Un agrado escucharla. Muchas gracias. Le dejo las cámaras. Me voy a aprovechar porque en realidad ya estamos a puerta la próxima semana de cerrar nuestras campañas y luego, no es cierto, el domingo 21 de noviembre ir a votar. Yo le pido a las personas que voten por mí, que confíen en mí. Yo soy mujer, mujer de palabra. Sobre todo, soy comprometida en el ámbito social y también creo que tengo, ya lo había dicho, tengo experiencia laboral, profesional, conozco cómo funciona la administración del Estado y lo más importante que quiero contribuir desde lo más profundo de mi corazón al desarrollo que de verdad necesita la región de Aysén y en especial la provincia de Coyhaique con sus comunas de Coyhaique y la coberta. Vote por mí, no lo defraudaré, por el contrario. Yo creo que no se va a arrepentir. Ahí está, Silvia Delfín con su mensaje bastante fuerte por lo demás al alma y al corazón directo a nuestros televidentes y nosotros estamos con Rehabilita. Rehabilita va a tener la campaña este 13, va a ser a través de la Cámara chilena de la construcción en la tarde, en el día vamos a estar en el banco vendiéndolo a una rifa, haciendo de todo para juntar y entregar amor y fuerza a quienes más lo necesitan. Nuestro director hoy día estuvo compartiendo la temática en Rehabilita. El centro Rehabilita para mí hoy día es un gran apoyo. es un gran apoyo. Gracias.